Y muy buena gente, estamos acá en un nuevo video, bueno estamos acá en un nuevo video de Minecraft Y estamos acá en un nuevo video con mi amigo Sandvacs que ya todos conocen, que onda amigo Hola Y bueno estamos acá en un nuevo video y en este video vamos a jugar a Murder Mystery Y ya que nunca lo había grabado antes en el canal y se me apeteció poder grabarlo con él, como siempre Así que nada, ¿a cuántos likes queremos llegar en este video, eh? 10 10 likes para más videos con Sandvacs, bien, bien, bien Ahora empezamos, vamos a empezar con el video, a ver, lo siento, ahí está, bien Sí, 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 vamos Bueno gente, estamos acá en Murder Mystery, ahora va a empezar la partida Y vamos a jugar acá con Sandvacs y vamos a ver a quién le toca ser el asesino Porque yo creo que, yo creo que, no sé, le toca a él o me toca a mí o le toca a otra persona, ni idea Bien, a ver, vamos a ver A ver, a quién le toca Estoy inocente Yo también ¿Cómo puedo, cómo sé si te creo? En serio soy inocente Mirá está Spider-Man Está Spider-Man, ahí ¿Dónde estás? Hola Yo creo que maté a otra persona Sí, 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 sí Bien, 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 bien Gente, perdón si no funciona bien mi... Si no funciona bien mi... Mi cámara es que cuando muevo el teclado, o sea, para poder moverme Eh, no... Uh, mira, hay una tumba aquí En el conducto No, me voy a matar a Sandy Estamos solos Te voy a matar Si ni siquiera eres el asesino Mentí No, no, no soy No, me asusté No sé No sé ¿Qué puede hacer? No No ¿Ese no es Sonic? ¿Sonic? ¿Dónde? Ah, pero se fue ¿Qué pasó? ¿Origó alguien? No, no, había uno Había uno con la skin de Sonic ¿Lo mataste tú? No, no, no Yo soy el detective ahora ¿Qué haces? Ya no lo sé ¿Puedo dispararle a alguien? ¿Puedo dispararle a alguien? Pero yo no soy el asesino No sé Estoy, no te estoy Es que la idea no es No estoy solo porque Si estamos solos Eh, te voy a matar Ajá Hola Bien, 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 bien Vamos Que se puede ganar ¿Qué cosa? Alejate de mí Mantén la distancia Sí, 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 sí Mira la tumba Hay otra tumba aquí Pero están muriendo todos Sí, hay que ver Dónde está el asesino Acá no hay Oh, tengo una flecha Buena, buena, buena Si veo Que tengo que dispararle Si veo a alguien, ¿no? Sí No, si ves a alguien Sospechoso le disparas Ok Eh ¿Qué fue ese ruido? Eh, eh Era, era el de No, me mató Alició Alició Ya no Aprieta la cosita azul Para jugar de nuevo ¿Cómo? Aprieta la cosita azul Del inventario Para jugar de nuevo Sí Bien, gente Se devolvimos Y me Mataron ¿Me mataron? Apenas Despausé Ya me mataron O sea, literal No, es verdad Ya aprieta la cosita azul Para jugar de nuevo A ver Ahí está Clic derecho Vale Ahora hay que esperar Bien, ahora vamos a Configurar esto de la Esto un poco Porque se me Se me vino muy Está Está listo La sensibilidad Está bien de vuelta Está No importa Bien Ahí está Vamos No importa Lo que pase Vamos a ganar Esta partida Soy inocente De nuevo Oh, estoy junto En chocolate A ver Un tipo Con skin De chocolate ¿Cómo? Hay un tipo Con skin De chocolate ¿De chocolate? De chocolate Sí Un chocolate Y 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 un chocolate Está bien Ahora sí puedo girar La cámara Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Ah, mira es Choco Como Es como Es como Chocoblocks No sé No sé No sé No sé No, no Se llama Realmente Realmente se llama Dani No, Chocoblocks ¿Quién me mató? Me mató Una chica Llega a ver Llega a ver Que fue una chica Pero no sé No, no le vi bien Solo lo vi por el pelo ¿Te juro que fue una chica? Para mí que sí Porque vi como que tenía El cabello largo Vale, levante Bien Le doy a clic derecho Con esto ¿Qué pasó? Ganamos? No, me Me sacaste La partida Santi ¿En serio? Pero si Si estoy aquí ¿Aquí dónde? Aquí, po Me quitaste la partida ¿En serio? ¿Cómo? Sí, yo Yo estaba jugando Vos tenés que esperar A que yo muera también Para volver a Para empezar la partida Ah Ah, bien, bien, bien Espera Le estoy porque así en espacio Así que vamos a intentar Que agar lo más rápido Que vamos A ver A ver Estoy más entero Mira que hay un ordenador Estoy en un baño Porque antes podía girar bien la cámara Ahora no puedo A ver, da igual A ver, bien, bien, bien A ver Hay un montón de gente En el medio Sí, sí, sí Espero que este no sea Da igual, da igual Oh, te veo Hola Está bien, al agua No sé por qué a veces Manda bien la cámara Y a veces no A ver, da igual Da igual, da igual Da igual, da igual Eso no nos va a detener Hay que ganar Gente, lamentamos que no hayamos podido seguir la serie de roleplay Pero no sé por qué ayer surgió un problema Que Salva ya no se podía unir al pueblo Y por eso es que no pudimos grabarlo Pero bueno, espero que se solucione Pero digo, de qué será que no nos deja Oh, mira, es todo el mundo de afuera Hola Hola Bien, vamos, vamos, vamos Que no tenemos No han matado a nadie Han matado como a dos Creo Sí Pero que hay alguien Señor de sesión Espérame, no me dejes solo Que me van a matar ¿Dónde estás? Te perdí ¿Dónde estás? Ay, me escucho un golpe No, no sé Por aquí ¿Aquí se puede pasar? No No Ah, es como un armario Da igual, da igual Hay gente en los árboles, mira Ah, pero mira Ah, sí, sí Ah, mira No, no hay aire ¿Qué me pasó? No, no, no Uy No ¿Qué le pasó? Fin de la partida Bien, 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 bien Este video Denle like Suscríbanse Si quieren la campana Y las notificaciones Para más videos de Salvax Con Salvax en el canal Y para más videos En el canal de él también Que grabamos bastante A veces Bueno, no tanto Pero grabamos Sí Y entonces, bueno Like para más videos De Murder Mystery En el canal Que la verdad es que Estuve bastante genial En este momento Y esperamos poder Traer más videos De este estilo Al canal Así que nada Espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en un próximo video Adiós Chao Adiós 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 Adiós